Así que bueno, vamos a contarle un poco a la audiencia que estamos hoy con la participación del diputado Juan Gómez Parodi, que es diputado de la provincia de Buenos Aires por la primera sección electoral, es secretario de Juventud del PJ de Buenos Aires y es militante de la agrupación de camisados. Y nos interesaba tener contacto con él porque en los últimos días nosotros hemos sentido también, nos ha dolido a nosotros también lo que pasó en Guernica y la verdad que uno también se tiene que dar cuenta que a veces se expresa de los medios hegemónicos que buscan generar malestar en nuestra conducción porque ahí es donde ganan ellos, ¿no? Cuando uno empieza a restarle el apoyo a sus líderes es donde los proyectos oligárquicos tienen alguna oportunidad de volver. Recordemos que los proyectos oligárquicos vuelven específicamente cuando tienen algo que saquear, ¿no? Entonces necesita que el peronismo esté en el medio. El peronismo recupera, genera riqueza y después vienen ellos a saquear nuevamente. Pero nos interesa que nos cuente un poco el diputado Gómez Parodi. Lo saludamos. Buenas noches, diputado. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Adrián. Bueno, buenas noches, Ignacio, Susana. Muchas gracias por la invitación. No, agradecidos nosotros y si nos podés contar un poco, más allá de lo que la prensa nos hizo enojar, ¿qué podemos hablar de lo que fue el desalojo de Guernica? Bueno, primero compartir tus palabras, Adrián. Cuando planteabas al principio, a todos nos duele. Fundamentalmente a los que venimos de una mixtancia, mi caso en el peronismo, pero el campo popular en su conjunto, un escenario como el que se vio en Guernica, obviamente es doloroso y muestra también el fracaso de la política en algún punto cuando se tiene que llegar a situaciones de esas características. Pero me parece que también hay una manipulación bastante perversa por parte de los medios de comunicación y determinados sectores políticos, porque nosotros el día anterior a la represión en Guernica, el gobierno estaba siendo profundamente vilipendiado por esta idea de que se le iban a entregar subsidios de 50.000 pesos a las personas que estuvieran tomando. Algunos intendentes, charlábamos, yo soy de 3 de febrero, el intendente de mi distrito hizo un Twitter junto con otros intendentes como Jorge Macri, empezaron a construir la idea de que el gobierno le iba a pagar a la gente que estaba tomando. Bueno, no era así. Lo que se supo y lo que el gobierno instrumentó fue una política de subsidios y de asistencia para situaciones de gente que estaba en estado de vulnerabilidad y que tenía posibilidades de no poder seguir pagando un alquiler, de no poder seguir pagando un hotel, y se instrumentó un subsidio para resolver esos casos particulares, que no tiene nada que ver con que esa gente esté o no tomando un terreno, sino más bien todo lo contrario, con personas que se estaban por quedar en la calle. Al otro día lo que vimos es todo lo contrario, ¿no? La idea de que es un gobierno represor, la idea de que es un gobierno que intenta con represión resolver la protesta social y me parece que lo que no se puso y no logramos tampoco nosotros poner en evidencia es que el gobierno tuvo dos tipos de políticas. Una política que fue más de carácter costumbral, que es esta de subsidios para resolver el problema urgente, pero después otra política que tiene que ver con el acceso a la tierra y con el acceso a la vivienda, que es la construcción de 80.000 lotes con servicios, que anunció hace muy poco el gobernador y que se está trabajando en ubicar los terrenos que existen en la provincia de Buenos Aires para hacer esos lotes con servicios y la construcción de cero de 32.000 viviendas. Me parece que son soluciones estructurales, fundamentalmente la que tiene que ver con la construcción de los lotes con servicios y que detrás de la discusión que intentan instalar sobre la idea de que está en riesgo la propiedad privada en la Argentina, la verdadera discusión o que hay un festival de tomas, la verdadera discusión es que en los últimos cuatro años no hubo construcción de vivienda para los sectores populares, no hubo casi alternativas para poder acceder a un techo, la única alternativa que estuvo orientada a los sectores medios fue la catástrofe, que fue el crédito UBA, que hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces vemos como en cuatro años no se construye una vivienda, no se permite acceder a terrenos de manera legal y después intenta plantear que en la Argentina está en riesgo la propiedad privada. En ese contexto me parece que el gobierno no hizo más que cumplir una orden judicial que intentó postergarla y logró postergarla en dos oportunidades, que durante ese tiempo hubo un operativo interministerial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, que logró que la mayoría de las familias pudieran acceder a soluciones habitacionales y se fueran del lugar y que después de eso, vencido ese plazo, el Ejecutivo Provincial no tuvo más alternativas que cumplir con la orden judicial y tratar de garantizar el desalojo con la menor cantidad de daños, fundamentalmente resguardando la integridad de las personas que estaban ahí. Entonces me parece que todos podemos tener una posición contraria a la represión, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad que se estaba dando en ese lugar y que el Estado de alguna manera intentó y construyó otro camino, que no fue la única cara del Estado la cara de la represión, sino que también hubo herramientas y una política para intentar buscar soluciones. Es muy interesante este caso en particular para mostrar cómo funciona la sociología electoral, las neurociencias, la distorsión de la voluntad del pueblo que termina votando a su propio opresor. Fíjense este caso, ¿no? De un lado, esto es como cuando Cambridge Analytica utilizaba la información de Facebook para saber por dónde entrarle a la gente y que terminara votando a Trump. Para la derecha, el mismo episodio, para la derecha, para los reaccionarios, el gobierno es un fomentador de las usurpaciones y de las tomas de tierra. Eso es lo que quedó en un sector de la población. Y para la izquierda, el gobierno es un represor que soluciona el problema habitacional a los garrotazos. Y es el mismo episodio. El mismo episodio nos hace quedar mal con la derecha y con la izquierda. Somos fabulosos, sí. Susana y después Ignacio. No, una acotación a lo que vos dijiste. En el caso particular de la izquierda, es también, creo, el diputado me puede rectificar, ha sido una agitadora. Es decir, en realidad, se iba con un censo, según tengo entendido, se realizó un censo y siempre le venían, aparecían nuevos habitantes del predio. Y los últimos, según también tengo entendido, que quedaron y que fueron, tuvieron que ser desalojados a la fuerza por las fuerzas policiales, eran producto de la izquierda, según, no sé si es así, pero me parece que había bastante militante ahí y muy pocos habitantes, muy poca gente que había ocupado ese predio, ¿no? Sí, una cosa cortita con esto que decís, Susana. Hace aproximadamente 25 días, un poco más, hubo un operativo interministerial muy fuerte, con presencia de muchos ministerios, estuvo la ministra de la Mujer, y en ese momento lo que se veía es que las organizaciones izquierdas, fundamentalmente el Partido Obrero, le impedían a los funcionarios del gobierno que acceder a determinadas partes de la toma, con la idea de que iban a romper la organización que se estaba dando ahí. Entonces eso es una herramienta que utilizaron para que la gente no pueda tener contacto con los funcionarios y con los trabajadores del ministerio para poder acceder a determinadas soluciones. Después del desalojo, el ministerio siguió trabajando en el territorio, y lo que se encontraron fue que muchas de esas personas no habían tenido información y conocimiento sobre las respuestas y las propuestas que se le ofrecían, que algunas eran, en algunos casos, de personas que no tenían ningún terreno, porque eran personas que tenían un terreno y se les ofrecía, por ahí, materiales de construcción, una construcción para mejorar sus casas. Algunas de las opciones eran, incluso, un terreno en la propia localidad de Guernica. Entonces se intentó, de alguna manera, frenar e impedirle a la gente poder acceder a esas herramientas. ¿Y Ignacio? Era, simplemente, más que nada un comentario, ¿no? Lo que decía Adrián, y lo que certifica el diputado, es viejo. Comentario típico, que voy a hacer muy breve, de un JP segunda instancia. Es decir, antes fui juventud peronista, ahora soy jovato peronista. Pero no es nada nuevo. Por derecha y por izquierda siempre ha sido hostigado el peronismo, en todos los gobiernos. La diferencia es que la derecha es un papel que todos le asignamos, y la izquierda cumple, supuestamente, un papel revolucionario que juega objetivamente para la derecha. Es lo que planteaba de ser grupos que quedaron, decía Susana, que quedaron al final, que no sabemos si eran militantes, si eran verdaderos ocupantes que necesitaban ese predio. Pero, lamentablemente, es así, y creo que por mucho tiempo puede llegar a ser así, mientras esa izquierda vaya a saber financiar a por quién para hacer este tipo de cosas. Mero comentario, opinión personal. Quiero aprovechar que tenemos al diputado para que nos cuente un poco cómo está la agenda del peronismo, del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la agenda legislativa, si nos puede contar un poquito. Bueno, en relación a la agenda legislativa, con mucho trabajo, a pesar de la pandemia, se vienen realizando sesiones virtuales cada 15 días, trabajo en comisiones, y se fueron avanzando en leyes importantes para, fundamentalmente, concentradas en el contexto que estamos viviendo de pandemia. Una de las leyes más importantes que se votó en ese sentido fue la ley de asociaciones civiles, presentada por el presidente del bloque, Facundo Tiñanelli, que es una herramienta que plantea declarar de interés público en los clubes de barrio, asociaciones civiles, mutuales de colectividades, que venían trabajando y realizando tareas vinculadas con la cuestión de la pandemia, con actividades solidarias, actividades vinculadas con la asistencia sanitaria, y que tienen muchas veces dificultades para poder acceder a herramientas y ayudas por parte del Estado, porque suelen tener dificultades administrativas. Entonces, esta ley lo que planteó es una moratoria en las cuestiones administrativas, simplifica el funcionamiento de las asociaciones civiles, plantea la embargabilidad de sus fondos, plantea la gratuidad de las cuentas bancarias, y les permite de esa manera a muchas instituciones, que estaban muy complicadas en términos administrativos, poder regularizar su situación y a partir de ahí acceder a herramientas económicas y beneficios por parte del Estado. Ignacio. Hablando de agenda legislativa, una aclaración que le pido al diputado, porque es una información que sale rápidamente, no se insiste en eso, ¿cómo están compuestas numéricamente las cámaras de diputados y las de senadores de la provincia? Tengo entendido que en una de ellas, de la que declarará Juan Miguel, no somos mayoría. En una de esas tendría mayoría, junto por el cambio, y en la otra sí somos mayoría. ¿Cómo es así? Sí, es así. Nosotros tenemos un bloque de 45 diputados, en la gama de diputados, de 92, así que bueno, logramos generalmente conseguir mayorías simples, pero en la gama de senadores la situación es muy adversa y hay de parte de los senadores, junto por el cambio, una actitud muy hostil, de muy poco reconocimiento del rol que le asignó la sociedad al gobierno de Axel Kicillof, hace no mucho, haciendo valer su mayoría el Senado de la provincia, y junto por el cambio, aprobó la designación de 44 jueces de la provincia de Buenos Aires que fueron designados por María Eugenia Vidal, fueron enviados los pliegos por ella, faltaba el acuerdo del Senado, y bueno, haciendo valer esa mayoría, lograron hacerlo, digamos. Hay una situación bastante complicada en ese sentido y generalmente la política junto por el cambio es trabar todo tipo de iniciativas que hay en la gama de diputados, incluso algunas que son beneficiosas para toda la sociedad y no necesariamente afectan intereses, porque nosotros podemos entender que cuando se plantean determinados intereses, ellos tengan una posición contraria, como fue el caso del impuesto inmobiliario rural, que afectaba a sólo a 200 familias de la provincia de Buenos Aires, y a pesar de eso se opusieron. Pero es difícil que nos se opongan y que encontremos su oposición aun cuando son leyes que no afectan ningún interés. Bueno, esos eran los que iban a hacer el gobierno del diálogo. La oposición dialoguista iba a ser la oposición que quería una provincia mejor. Sí, Ignacio. No, rápidamente, Trump entonces no inventó nada con nombrar a un miembro de la Corte Suprema a pocos días de dejar el cargo porque tiene el Senado a su favor. Hayley le ganó por paliza, hizo nombrar 40. Realmente, esto hay que destacar, los argentinos somos creativos sin duda alguna, y más si somos de juntos por el cambio. Por suerte, nosotros tenemos un sistema electoral robusto y confiable y no tuvieron posibilidad de no reconocer las elecciones como creo que está haciendo tramos por lo menos. Tal cual. Bueno, ustedes vieron esta república bananera como Estados Unidos que tienen elecciones y pasan los días y no se sabe quién es el presidente. Viene a mi memoria al infeliz de Schwarzenegger presentando una película con Marley y el muchacho este de la televisión y que lo cargaba porque habíamos tenido cuatro presidentes en diez días en el 2001. Y bueno, esto gana Al Gore y gobierna Bush. Ahora parece que Trump no quiere reconocer que gana Viven. La verdad que es una cosa rarísima. Le agradezco mucho. Es terrible después cómo los Estados Unidos le van a explicar a todo el mundo cómo tienen que ser las democracias liberales y el respeto de las instituciones cuando no sólo hoy no están reconociendo la derrota sino también un hecho que pasa bastante desapercibido pero que es terrible que es la situación de movilizaciones armadas que se dan constantemente en Estados Unidos que sectores que iban a votar por los demócratas encontraban las escuelas rodeadas de gente con armas largas intimidando la verdad que es lista mucho lo que pregonen en el mundo. Justamente mencionamos ese hecho se batió el récord de venta de armas en Estados Unidos en la última semana por el miedo de la gente a que pase algo tipo guerra civil o algo parecido. Realmente, sí. Le agradecemos al diputado Parodi le agradecemos la participación de hoy y que sepa el diputado que este es un programa compañero que es bastante escuchado y que acá tiene un canal para difundir todo aquello que los medios hegemónicos no le permiten así que lo despedimos y le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias compañero. Gracias. 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 Gracias.